Bienvenidos amigos a este el resumen de la etapa número 2 del Santos Tour Down Under Femenino 2024 hoy con 104.2 kilómetros, con salida de Glenel y llegada en Sterling las corredoras se tendrían que enfrentar a un perfil que en esa parte final no iba a ser totalmente llano ese último kilómetro sino que iba a picar un poco hacia arriba colocándole ese picante, ese condimento que hoy pues allí las corredoras se tendrían que afrontarlo muy temprano todos los actos de protocolo, la toma de firmas y de una vez allí la alcaldesa, estamos hablando de Amanda Wilson nos daba entonces la salida en Glenel donde las corredoras tendrían que pasar una salida neutralizada hasta el kilómetro cero este sería el perfil, la altimetría del día de hoy 104.2 kilómetros, ojo porque también tenemos en esa parte final a falta de 21 kilómetros un circuito donde tendrán que las corredoras entrar allí y dar una vuelta así sería la planimetría y estos son los premios de montaña este es el Sherry Gardens Hill, un premio de primera 3.6 kilómetros al 5.2% de inclinación y así sería ese premio de montaña de categoría número 2 segundo y último 1.9 kilómetros al 4% en esta subida ya la parte final este circuito que tienen que dar las corredoras a falta de 21 kilómetros para la meta y así es el último kilómetro que como lo pueden ver pica un poco hacia arriba no lo tienen fácil si se va a definir esto hoy en una fuga o en un sprint esa parte final será bastante interesante de ver y pues de una vez el juez de carrera las estaba llevando a estas corredoras muy bien agrupadas hasta el kilómetro 0 y es que tenían que esperar a una corredora porque había tenido allí un problema, un enganchón mire lo que había ocurrido en la salida neutralizada se habían enganchado estas dos corredoras sus bicicletas habían tenido unos problemas mecánicos pero rápidamente le solucionaba una de ellas ella misma solucionaba el problema a la cadena y la otra también en su mecánico le arreglaba un poco allí el inconveniente y de una vez ya las alcanzaba y se daba la salida neutralizada en el kilómetro 0 y de una vez las emociones iban a empezar porque el recorrido recordemos que es de 104.2 kilómetros en un principio estuvieron bastante agrupadas pero se presentaban allí múltiples ataques por ejemplo en este el primer premio montaña Ragutza así es esta corredora italiana que está luchando por la camiseta de la montaña Katia Ragutza del Human Power Hell se llevaría entonces esta primera posición estamos viendo allí a Ragutza espectacular por ella que lo ha conseguido entonces en este día vemos también ataques de Gina Ricardo corredora del Team Bridgelam esta corredora había intentado escaparse a falta de 70.4 kilómetros para la meta pero nada que lo podía hacer allí un enredón entre compañeras de equipo ahí veíamos cómo se habían enredado un poco pero por fortuna sin complicaciones a falta de 68 kilómetros para la meta viene el primer sprint del día mucha atención porque allí lo van a disputar esa corredora del UNA ahí la vemos ella es la corredora Dominica World Skate ella es del UNA Team ADQ que se llevaría entonces la primera posición en el sprint ahí vemos la repetición de lo que había ocurrido espectacular definición de este sprint intermedio el primero recordemos que hay un premio de montaña por disfrutar y también otro sprint intermedio por disfrutar así que continuamos con el resumen 60 kilómetros para la meta nuevamente pelotón agrupado y es que se quieren quizás dejar para la parte final donde vamos a ver allí que se va a poner un poco bueno vamos a ver a falta de 50.7 kilómetros para la meta el siguiente sprint del día como allí lo va a conseguir nuevamente la corredora del UNA que está allí luchando esa corredora por la camiseta entonces de los sprint de los puntos espectacular por lo que ha conseguido Dominica nuevamente estamos a falta de 49.5 kilómetros para la meta nuevamente saltan más ataques ataques donde se va a conformar allí mucha atención un momento de escapada con esta corredora y se le va a unir nuevamente allí un grupito más pequeño donde vemos que serían en un grupo de cabecera mientras están pasando por la zona del habituallamiento la zona de la alimentación vemos que se forma un grupo cabecero con una ventaja de hasta 27 segundos que lograron tener allí estarían entonces estamos viendo en pantalla a Helle Fuller también a Ella Simpson Krista Debel Emily Watts y también vamos a tener la corredora Karens Ersebrist ahí vemos cómo están agrupadas también quiero contarte que en este 2024 estaré entregando esta espectacular bicicleta de ruta de la marca Trek totalmente gratis para participar solamente ve darle un like a este video suscribirte al canal activar la campana de notificaciones y dejarme un comentario para mayor información en la descripción de este video encontrarás las bases legales del concurso continuamos con el resumen desafortunadamente fueron alcanzadas no pudieron continuar pero lo que sí iba a continuar ganando puntos es esta corredora que vemos que pasó en la primera posición que es la corredora Katia Ragutza mientras veíamos un problema mecánico allí para la corredora Audrelet Gordon Ragut ahí veíamos cómo le dan una nueva bicicleta pelotón agrupado a falta de 15.9 kilómetros y salta un ataque de quien? de Emily Watts mucha atención porque había estado en los intentos de fuga inicial ahí la vemos la corredora Emily Watts del equipo nacional de Australia se empieza entonces a ir en solitaria alcanza a tener 23 segundos de diferencia a falta de 10.3 kilómetros para la meta se está dejando prácticamente alcanzar y ahí ya la van a alcanzar es que llevan unas velocidades muy fuertes de hasta 82 kilómetros por hora nos mostraba en la pantalla y esto se va a venir abajo totalmente la definición va a ser en un sprint espectacular un sprint agrupado 3.5 kilómetros para la meta viene la parte final mucha atención porque se viene ya ese último kilómetro ahí vemos el envallado se están metiendo quienes alcanzamos a ver algunas por ejemplo como Ruth Edwards también estaba Amanda Spratt mire quién está allí Soraya Paladín del Canyon es Run Racing también estaría Sofía Berti solo pero estamos viendo del francés de Ye a Cécile Utrul Ludwig amigos que pasa en la primera posición atacó de forma espectacular ahí picando hacia arriba y ella no lo puede creer es que esta corredora realmente es una alegría verla triunfar a Cécile Utrul Ludwig del francés de Yeshuesa ahí vemos la repetición espectacular por lo que ha conseguido entonces esta corredora danés tiene 28 años nació el 23 de agosto de 1995 espectacular por Cécile Utrul Ludwig en la clasificación entonces tenemos a Cécile Utrul Ludwig que ganó con un tiempo de 2 horas 54 minutos y 28 segundos este es el top 10 si quieres pausar el video para que veas toda la clasificación del top 10 la clasificación general ha quedado de la siguiente manera Cécile Utrul Ludwig subió 12 posiciones y se ubica entonces como líder mañana la última etapa con un tiempo de 5 horas 26 minutos y 55 segundos Sofía Berti solo la sigue la italiana a 2 segundos y también vemos allí a Rubin Rosman esta corredora está en la tercera posición en la clasificación general los puntos Sofía Berti solo con 44 puntos está allí liderando la corredora italiana la montaña Katia Ragutza con 27 puntos del Human Power Health está liderando Cecil Utrul Ludwig es segunda con 11 unidades la mejor joven se llama Francesca Barale del team DSM Firmier Niche Postnil con 5 horas 27 minutos y 5 segundos el mejor equipo el UN18 ADQ allí con 16 horas 21 minutos y 15 segundos amigos esta es la etapa de mañana última etapa número 3 donde vamos a tener un recorrido de 93.4 kilómetros pero con llegada en esa subida del Willunga Hill premio de primera categoría 3.4 kilómetros al 7.4% de inclinación con rampas allí que pasan hasta el 8.6 así que vamos a ver qué ocurre mañana en el Willunga Hill nos vemos en una próxima ocasión gracias por estar ahí gracias por hacer parte de esta familia ciclística no olvides concursar por la bicicleta que estaré sorteando nos vemos en una próxima ocasión chao chao muchas gracias por haber visto este video por aquí te voy a dejar otro también muy interesante chao 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 chao